Estamos en la sección vitrineando de CER TV, la revista CER Emprendedores. Estamos en el pasillo C del Centro Comercial Bicentenario Plaza. Estamos por aquí en el almacén del local número 81. ¿A quién tenemos aquí en la televisión? A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Aldemar Santa. Venimos de la Sarmiento, estamos acá en nuestro Centro Comercial Bicentenario, esperándonos que vengan y nos apoyen. El Centro Comercial está muy hermoso, faltan unos detalles, pero ya han avanzado mucho. Acá el local se llama Demar, variedades, tenemos billeteras, correas. ¿Billeteras? ¿Dónde están esas billeteras? Acá estamos. ¿Por acá en la vitrina? Las billeteras para amas, para caballeros, bolsos, correas, porque son correas, mangas para andar el morro, cinturones, elástico para amas, cinturón para traerle carne, correas de cadera, piratas, piratas, fabricamos los culturas. Aquí somos diseñadores, fabricamos los culturas, las alas para los disfraces, las campanitas de amas. O sea, ¿ustedes ya están pensando en el mes de octubre? Sí, no, ya, sí, eso poco ya está encima, a menos de puestos, tienen sellas que faltan, entonces ya, porque ya estamos, ya hay que tocar en la tanda. ¿Para los disfraces? Sí, para los disfraces, las babuchas. Por eso como las babuchas. ¿Las babuchas? Las babuchas, sí. Las medias peladas, medias peladas de todos los estilos, de malla, medias ligueros, medias de rayas, medias de rayas. Para las personas que sufren de cáncer, tenemos los gorritos. ¿Gorritos? Sí, tenemos las pañonetas también, para amigas que me gustan. Sí.